Bienvenidos a Cien Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torral, micrófono, Daniel Goleman en su excelente libro ¿Cómo ser un líder? Tiene un apartado que ahí se sonríe y el mundo sonreirá contigo. Y fíjense que trayendo también a la mesa el libro de Presence de Amicudi, ella también sugiere que hagamos este ejercicio, sonreír, que tomemos una posición ganadora de poder o ganadora de energía y que nos demos el privilegio de sonreír. Fíjense, yo alguna vez lo intenté y los invito a que ustedes lo hagan también. Una posición ganadora de energía es cuando ustedes están, por ejemplo, de pie con las piernas abiertas, las manos en la cintura, como la Mujer Maravilla o como cualquier superhéroe al que ustedes admiren, respiren profundo y sonrían. Y una vez que ustedes están sonriendo naturalmente, intenten pensar en algo negativo y se van a dar cuenta que es prácticamente imposible. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando estamos sonriendo va a ser poco probable que nosotros emitamos energía negativa, pero también va a ser poco probable que la captemos y también ustedes van a dar cuenta que cuando ustedes le sonríen al mundo, sí cambia. Yo hago un ejercicio que me enseñó uno de mis instructores hace ya muchos años en el que me decía, Pepe, tú tienes que decir 23 veces buenos días todos los días. La cantidad de veces ustedes escójanla, pero te cuenta cuando la otra persona te contesta el saludo y de repente vemos que viene la gente así muy metida en lo suyo en la mañana con sus preocupaciones, con sus ilusiones, con todo lo que tiene que hacer y de repente la cara así viene muy rígida, vienen muy fríos, o vienen muy preocupados. Y con simple y sencillamente ustedes decirles buenos días y sonreír, la cosa cambia. Se les ilumina la cara, también pintan y dibujan una sonrisa en su cara y entonces cambia el día y cambia el ambiente y cambia la actitud. Sonrían y hace poco un colaborador me decía que cómo hacía para todo el tiempo estar con entusiasmo y estar tranquilo. Le digo, bueno, lo importante es estar disfrutando lo que uno hace, no estar a fuerzas, no estar complicándonos. Y cuando ustedes disfrutan de entrada, ya tienen un gran motivo, ya tienen una gran razón para sonreír. Así que sigamos el consejo de este gigante Daniel Golliman y también de la titán Ami Kudi y vamos a sonreírle al mundo para que el mundo sonría con nosotros. Gracias por escucharme. Esto fue Runtuvir Recorder aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.